¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos a otro top de estos que os gustan tanto, top 10 de mejores cartas de la historia de Magic o top 10 de mejores cosas relacionadas con el mundo de Magic y hoy nos toca quizás uno de los grupos de cartas más poderosos de este juego que son los artefactos. Los artefactos llevan con nosotros desde el principio del juego pero realmente han cambiado mucho, han evolucionado e incluso han salido tipos de artefactos nuevos con el paso de los años que al principio no existían como pueden ser por ejemplo los equipos o los vehículos. Es más, los artefactos al principio del juego eran todos ellos incoloros y se pagaban con maná de cualquier color. En cambio a día de hoy nos podemos encontrar multitud de artefactos que son artefactos a secas, que son equipos, que son vehículos, que tienen costes coloros, que tienen color propio esos artefactos, etcétera, etcétera. Bueno, en este top 10 realmente yo creo que el podium es bastante evidente, bastante lógico y muchos ya lo vais a estar más o menos imaginando, me imagino, creo, ¿no? Pero la duda va a estar en qué puesto va a quedar cada una del resto de cartas importantes artefactos que tenemos. No quiero extenderme demasiado, vamos a meternos ya en materia y vamos con el puesto número 10, en mi opinión, de mejores artefactos de la historia, en el cual he puesto ni más ni menos que el Metalworker. Muchos de los artefactos están relacionados con la generación de maná y este es el caso, ¿no? Es una criatura que, claro, el primer día que la vimos pensamos que era mala, ¿no? Es una carta de legado de Urza, por cierto, el matraz ese que veis del símbolo de expansión, costaba 3 y era un 1 o 2. Por tanto, al principio dices, va, pues no será mucha cosa, ¿no? Sí, puedes girarlo y entonces te da maná, te da 2 de maná por cada artefacto que muestres en tu mano, ¿verdad? No, no dice, sí, dice 2 manás incoloros por cada carta de artefacto revelada de tu mano de esa manera, ¿no? Entonces, claro, dices, va, pues ya cuarto turno, claro, porque lo jugué en tercer turno y en el cuarto turno... Nah, la cuestión no es esa, la cuestión es que este bicho, esta criatura se puede jugar de múltiples formas, sobre todo en los formatos antiguos, de primer turno, e incluso se le podía agradar prisa en el primer turno gracias a esas archiconocidas grebas, las grebas relámpago, ¿no? Las botas, ¿no? Como sabemos decir habitualmente, que era un artefacto que daba prisa a tus criaturas y que era relativamente barato de jugar, se jugaba por 2, se equipaba por 0, así que ya tenías todo el maná disponible del Metalworker, pues en el primer turno. A ver, este bicho, esta criatura, era muy fácil que te diese 4, 6, 8 de maná, pensad que son 2 de maná por cada artefacto mostrado desde la mano. Así que, en cuanto el Metalworker entra en juego, al siguiente turno, salvo que tenga prisa y lo pueda hacer en el mismo turno, era una criatura que da una cantidad de maná absurdísima, y de hecho, este no es el primer top que hacemos aquí en el canal, hemos hecho ya muchos tops, y a que siempre en todos los tops, cartas importantísimas son aquellas que dan ingentes cantidades de maná, pues el Metalworker es una de ellas. Por eso la he decidido poner en el puesto número 10 de mejores artefactos de la historia, seguro que muchos no la conocíais, y ya os digo, que incluso en el primer turno la he visto dar 6 u 8 de maná, cosas loquísimas en mazos de artefactos de vintage, ¿no? Bien, vamos a por el puesto número 9, en el lugar que he puesto la Jarra del Recuerdo, la Memory Jar, es un Roba 7, también los Roba 7, los hechizos de... O sea, hay varias cartas importantes en Magic. Primero, las que dan muchísimo maná, segundo, las que te permiten robar muchísimas cartas, y era el caso de la Jarra del Recuerdo, la Memory Jar, era un Roba 7. Roba 7, ¿por qué? Realmente, ¿por qué siempre ha habido tantos Roba 7? 7 es un número especial en Magic, y es porque es el número máximo de cartas que puedes tener en mano cuando acaba un turno. Tienes que descartarte las cartas sobrantes hasta quedarte con 7. De ahí viene un poco la idea, ¿no? Bueno, pues la Jarra del Recuerdo cuesta 5, ¿vale? Pero es de cualquier color, o sea, lo puedes pagar con cualquier color. Exilias tu mano, la dejas aparte, y robas 7 cartas. Bueno, cada uno de los dos jugadores, al final del turno, cada jugador descarta esas cartas que tuviese en mano al final del turno, y recupera las cartas que tuviese inicialmente en la mano. Es un Roba 7, ¿vale? Igual que el Time Twister, la Rueda de la Fortuna, o Time Spiral, o tantas otras cartas de ese estilo que han aparecido aquí en los diferentes tops que hemos ido viendo. Bueno, esta, a ver, si os dais cuenta, es un top de artefactos, así que va a haber mucha relación entre ellos. Lo que he visto son auténticas locuras de primer turno y de segundo turno, gracias a Metalworker. Jarra del Recuerdo, rellenarte la mano otra vez con otras 7 cartas, y os podéis imaginar un poco de qué va el asunto, ¿verdad? Bueno, pues puesto número 9, Jarra del Recuerdo, otra de las mejores cartas de la historia. Y dije antes que esta carta era de Legado de Urza, me equivoqué, me he dado cuenta al ver Legado de Urza. Esta carta es Destino de Urza, el matraz, y el martillo era Legado de Urza, ¿vale? Las he confundido, son del mismo bloque, año 98, ¿puede ser? 97-98, ¿verdad? Salió Saga de Urza, que eran dos ruedas dentadas, como de un mecanismo, era Saga de Urza la primera colección. Antiguamente los bloques de colecciones estaban conformados por tres colecciones. La primera salía en septiembre, luego la segunda en febrero, y luego la tercera en abril, más o menos. Podía variar algún día arriba, día abajo, tal, semana arriba, semana abajo, a veces cambiaba un poquito de mes, pero vamos. Entonces teníamos primer mes, en septiembre salió Saga de Urza, la de las ruedas dentadas como de un mecanismo. Luego salió Legado de Urza, que es esta, colección, la del martillo, allá por febrero, y en febrero del 99, y luego ya en abril, mayo, no recuerdo exactamente qué día exacto, si fue a finales de abril, principios de mayo, pero ya tuvimos Destino de Urza, en la cual salió el Metalworker. Es decir, el bloque de Saga de Urza nos trajo algunos de los mejores artefactos de la historia, y que llevaron a uno de los conocidos como Inviernos del Combo, o una de las peores épocas de la historia de Magic, en las cuales el juego sufrió bastante y estuvo incluso en la cuerda floja a su existencia. Dirías, ah, qué tontería. No, 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 es que en esa época salió también el juego de cartas de Pokémon, por ejemplo, salieron otros juegos de cartas bastante potentes, especialmente Pokémon, ya digo, y seguramente Magic pasó el peor momento de su historia en esta época, ¿no? Seguramente una de las peores épocas de la historia del juego, porque el juego se volvió aberrante, todo lleno de combos de primer y segundo turno, incluso en estándar, estamos hablando no de tipo 1, vintage, ¿no? Estamos hablando incluso del propio estándar, y el juego sufrió mucho, luego vino más caras de Mercadia, que fue un bloque en el que bajaron mucho el nivel. Bueno, muchos de los artefactos importantes de la historia vienen de esta época, y muchas aceleraciones de maná, ventajas de cartas loquísimas, como hemos visto en otros tops previos, venían de esta época. Venga, top 9 para la Jara del Recuerdo, vamos a por el top 8 de la historia de cartas de artefacto de Magic, lugar en el cual he puesto el Skull Clamp. Esta carta tuvo que ser prohibida en todos los formatos, bueno, me refiero a bloque construido, estándar, extendido, en aquella época era el formato que había, que no había modern todavía. Bueno, una carta de Dark Steel, acero oscuro, del bloque de Mirrodin, que fue el siguiente gran bloque de artefactos, unos pocos años después del bloque de Saga de Urza, en el cual salieron artefactos rotísimos, y el bloque de Mirrodin también tiene una cantidad de cartas prohibidas inmensas. Salieron tierras artefactos que tuvieron que prohibir, salieron cartas con afinidad por artefactos que tuvieron que prohibir, salieron un montón de cartas relacionadas con artefactos que tuvieron que prohibir, y esta, que parecía la más inofensiva al principio, se convirtió en una auténtica absurdez. ¿Por qué? Porque los mazos se llenaron de criaturas que aguantaban uno para poder matártelas a ti mismo, que tuviesen habilidades de entrar en juego, entrar en juego, hacen algo, ¿vale? Y encima robas dos cartas pagando uno, porque las equipas en Skullclam las mata, robas dos cartas. O sea, robabas, yo que sé, jugabas bichillos que aguantaban uno, o sea, muchos por turno, podías robar un montón de cartas con ellos y seguías jugando más y más bichillos con habilidades de entrar en juego, por ejemplo, descartar al rival, bueno, imagina, cualquier cosa podía funcionar. Y de hecho, los mazos de afinidad agresivos también empezaron a incorporar Skullclam, porque decían, bueno, equipo a mi bicho, pega uno más, aguanta uno menos, pero pega uno más, y si me lo matan, robo dos cartas. En una época, por cierto, en la que casi no había efectos de exiliar, casi todos los efectos eran de destruir. Entonces, cuando la criatura era destruida o iba al cementerio de cualquier otra manera, mientras estuviese equipada, robabas dos cartas después. Pues parecía, ya digo, parecía una carta súper tonta y era absurda, era totalmente absurda, se vio ya en limitado de Dark Steel con Mirrodin, el bloque de Mirrodin, como os decía. Esta es la colección que salió, por cierto, en febrero del año 2004, si no recuerdo mal, en septiembre de 2003 salió Mirrodin, en febrero de 2004 salió Dark Steel, y luego ya en mayo, abril-mayo de 2004, salió la siguiente colección, que fue Fifth Down, Quinto Amanecer, ¿no? El bloque de Mirrodin muy, bueno, 100% enfocado a artefactos prácticamente, y esta es una de las cartas más rotas de la historia de este juego. Bueno, vamos a por el puesto número 7, en el cual he colocado el pétalo de Loto, el Lotus Petal, en el bloque anterior a Saga de Urza, ¿vale? Ya os he dicho antes, Saga de Urza fue brutísima, ¿no? Y teníamos el Metalworker, la Jara del Recuerdo y otras muchísimas cartas poderosísimas, pero es que ya en el bloque anterior, esto es de septiembre del 97, el bloque de Tempestad, ya nos trajo ese bloque algunos artefactos muy buenos, como el pétalo de Loto, en Tempestad, este símbolo es el de Tempestad, en septiembre del 97, como os decía, en esta misma colección salió también el Pergamino Maldito, que hoy en día ya no es lo que era antes, pero durante muchos años fue una de las mejores cartas de la historia del juego. Y luego, pues en las siguientes colecciones del bloque de Tempestad, que salieron a continuación, fueron Fortaleza, que salió en febrero del 98, y Éxodo, que salió en abril-mayo, es que no recuerdo exactamente si fue finales de abril, principios de mayo, todas estas colecciones, pero vamos, abril-mayo del 98 salió Éxodo, tarjean también algunos artefactos muy buenos, muy poderosos, como puede ser, por ejemplo, Sin ir más lejos, el Mox de Diamante, ¿no?, el Mox Diamond, otra carta tremenda. Bueno, el pétalo de Loto da, es un artefacto que lo juegas por cero y da maná de cualquier color, eso sí, se sacrifica y ya te quedas sin él. Pero parece una tontería, también parecía muy malo, era una carta común, y yo recuerdo que prácticamente las regalábamos, decíamos, esto no vale nada, ¿no? Y durante muchos años realmente valía muy poco dinero, pero con el paso de los años, debido a que muchos de los hechizos y artefactos fueron prohibiendo muchas cartas, fueron restringiendo a uno muchas cartas, y la necesidad de esa generación de maná automática de cualquier color y a coste cero hizo que el pétalo de Loto fuese subiendo en valoración por parte de los jugadores y en valoración también de precio. No sé cuánto valdrá hoy en día, llevo muchos años fuera totalmente del mundo de Vintage, pero ya digo, una de las mejores cartas de la historia del juego, cuando en su momento quizás no la valoramos lo suficiente. Vamos a por la siguiente, vamos a por el puesto número 6 de mejores cartas de la historia, de mejores artefactos de la historia de Magic, en el puesto que he colocado el frasco de éter, éter vial, es la forma más eficiente de jugar criaturas que ha existido jamás. También, otra carta que quizás en su momento no supimos ver, lo tremendamente poderosa que era, pero al final el frasco de éter tiene, digamos, dos grandes virtudes, grandísimas virtudes. Primera, te vas a ahorrar un montón de maná a la hora de jugar criaturas a lo largo de la partida. Ya sabéis que el frasco de éter, ya sabéis que pongo las cartas en inglés, quizás no las he leído bien del todo, ahora que lo pienso a lo mejor, he dado por hecho que sabemos leer todos inglés más o menos bien, ¿no? Bueno, vamos a explicar esto un poquito más porque quizás sea un poquito más complicada de entender el texto, pero vamos, al comienzo de cada mantenimiento le pones un contador, giras el frasco de éter cuando tú quieras y pones en juego una criatura sin pagar su coste de maná con un coste de maná convertido igual al número de contadores que tiene el frasco de éter. Por ejemplo, el turno que juego el frasco de éter, pues por ejemplo, con el frasco podría jugar Nornitótero porque cuesta cero. Al siguiente turno, pues podría jugar gratis una criatura de coste uno. Al siguiente turno, pues una criatura de coste dos. Tú puedes elegir si quieres poner contador o no. O sea, tú puedes decir, ah, pues dejo el frasco ya con tres contadores porque el tres es el coste más alto de mis criaturas en mi mazo, ¿vale? Entonces, como digo, la gracia del frasco de éter primero es que te va a ahorrar una grandísima cantidad de maná a lo largo de una partida. Imaginad que una partida dure siete u ocho turnos. Pues si cada turno has podido jugar gratis una criatura de coste uno, de coste dos, de coste tres, tal, a lo mejor al final te has ahorrado diez, quince de maná. Perfectamente. Es muchísimo maná lo que te puede haber generado este frasco de éter. Y lo segundo, y quizás más relevante en una partida, es que puedes jugar las criaturas en el momento que tú quieras, a velocidad de instantáneo. Y eso es la sorpresa, ¿no? Te saltas, por ejemplo, efectos tipo iraerios, porque juegas las criaturas a final del turno del oponente, cuando él ya no puede jugar conjuro, un conjuro como es la ira de dios. O cuando el oponente ataca, juegas una criatura y bloqueas, ¿no? O sea, cosas así de ese estilo, y sobre todo, pues, criaturas con habilidades de entrar en juego, y mil locuras máximas. Lo hemos visto el frasco de éter en cientos de tipos de mazos, generalmente de una gran cantidad de criaturas en ese mazo, ¿no? Y ya digo, en el puesto número 6, el puesto frasco de éter, creo que es una de las cartas quizás con mayor impacto de la historia del juego, y quizás de las más jugadas, posiblemente. Una infrecuente de esas que dices, guau, qué buena es. Hoy en día sería mítica, hoy en día sería mítica una carta que en su día fue infrecuente. Vamos a por el puesto número 5 de mejores artefactos de la historia, puesto en el cual he colocado el Mana Vault. Es un artefacto de los que da mana, esto lo único que hace es dar mana. Cuesta un mana, pero es que da 3. Da 3 de mana el primer turno, o sea, por 1 da 3. Es brutísimo. Y diréis, ah, pues no es tanto, sí, sí que es tanto. O sea, significa, por ejemplo, puedes hacer mana primer turno, Mana Vault, ¿vale? Y en el segundo turno, juegas tu segunda tierra, tendrías 5 de mana en el segundo turno. Podrías estar jugando hechizos de coste 5 en el segundo turno, simplemente por eso. Luego tiene una pega, ¿vale? La pega, como veis ahí, es que no se endereza. El artefacto este no se endereza. Voy a intentar leer un poquito más los textos, porque a lo mejor al principio no ha sido demasiado claro. Con alguno de ellos, aunque creo que más o menos los he explicado razonablemente todos. Bueno, el caso es que el Mana Vault, mientras se quede girado, te va a hacer un daño cada turno que esté girado, pero puedes enderezarlo pagando 4. Si pagas 4, lo enderezas. Y diréis, ah, pues qué caca de carta. No, no, la carta es buenísima porque por 1 da 3. Ya está. Mana en coloro, cuesta en coloro, da mana en coloro, pero por 1 da 3. Y si algún día lo consigues enderezar y que te pueda dar más mana en el futuro, pues ya está, pues bienvenido sea. Pero la idea es para que ese primer turno tengas una grandísima cantidad de mana. Y mirad, vuelvo hacia atrás, ¿vale? La jarra, aquí lo teníamos, la jarra del recuerdo, volviendo hacia atrás. Si yo puedo jugar una jarra del recuerdo de segundo turno, es que es más, esto es para mazos que te hacen mana, mox, loto, jarra del recuerdo, mana vault, enderezo, robo 7, te sigo jugando más cartas, ¿sabéis lo que quiero decir? Es todo para cosas muy explosivas de primer, segundo turno, ¿de acuerdo? No es un artefacto que tú quieres para, yo qué sé, para que te dé mana todos los turnos, no, 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 es para un turno muy explosivo en el cual ganes la partida, o prácticamente la ganes. Es uno de los problemas que tuvo Vintage durante muchos años, y es que había muchos mazos que ganaban de primer turno, antes de que el oponente pudiese hacer nada, ¿no? Y era por culpa de cartas como mana vault, por ejemplo, ¿no? O sea, que los grandes ganadores de mana son cartas importantísimas en el juego, como ya he dicho al principio de este vídeo. Bueno, pues este es el puesto número 5. Nos estamos empezando a acercar al podio. Puesto número 4 de artefactos de la historia de Magic, lugar en el cual he puesto una carta muy parecida a la anterior, dicho prácticamente idéntica, y de hecho creo que he confundido el orden. He confundido el orden, perdóname. Cambio el orden, ¿vale? Es decir, el puesto número 5 sería para el Grimmonolith. Las he cambiado de orden sin querer. Grimmonolith sería el puesto número 5, y en el puesto número 4 pondría el mana vault, ¿vale? Permitidme esta pequeña corrección sobre la marcha. Vale, pues monolito siniestro, real, puesto 5 de esta lista, es exactamente lo mismo, solo que costaba un mana más. Exactamente lo mismo. Costaba un mana más de jugarlo, pero da 3 manas de cualquier color, y para enderezarlo hay que pagar 4. La desventaja, mejor dicho, la ventaja con respecto al mana vault, es que el mana vault te hacía un daño cada turno, que estuviese girado, y el monolito siniestro no, ¿vale? Pero sigue siendo mejor el mana vault, ¿vale? Porque el mana vault cuesta 1, ¿vale? O sea, te agrega 3 por 1, en cambio este te agrega 3 a cambio de 2, es bastante peor, ¿no? Así que puesto número 5, monolito siniestro, Grimmonolith, y en el puesto número 4, mana vault, ¿vale? Perdóname por esa confusión que no las había ordenado bien las dos cartas, las había puesto al final desordenadas, payo mío. Pero, como veis, la generación de mana es bastante importante, en el puesto número 5, en el puesto número 4, e incluso alguno de los previos artefactos, también como fue el que puse el número 10, que puse el Metalworker, puesto número 9, la Jara del Recuerdo roba 7, Skullclam roba 2 cada vez que una criatura equipada por esto muera, o sea, se roba muchas cartas básicamente, luego teníamos en el puesto número 7, Petalo de Loto, mana, puesto número 6, Frasco de Eter, mana y utilidad con las criaturas porque las puede jugar a velocidad instantánea, luego teníamos en el puesto número 5, el Monolito siniestro, en el puesto número 4, la bóveda, el mana vault, vamos, mejor dicho, y vamos a por el podio de artefactos de la historia de Magic. En el puesto número 3, he colocado el Solring. Hay gente incluso seguro que diría, ¡Uh! Yo lo pondría en el puesto número 2. El Solring es una carta que también pasa lo mismo que con otras que os he comentado antes. Quizás la hemos infarvalorado un poquillo, ¿no? Quizás en su momento no le dimos todo el valor que tenía. Por cierto, no sé si soy el único, pero yo siempre he pensado en el Solring pues un poco como el anillo del Señor de los Anillos, para mí, para mí siempre ha sido eso, ¿no? Y que aquí está pues en el fuego o ardiendo ya en el fuego, digamos, para ser destruido o algo por el estilo. En mi cabeza siempre ha sido eso, no sé si tiene relación, la verdad, nunca me he puesto a investigarlo y tal, pero yo siempre, en mi cabeza, siempre lo he relacionado con el anillo del Señor de los Anillos, el anillo único o, bueno, cualquier anillo del Señor de los Anillos o algo por el estilo, ¿no? Por un mana da 2. Y dices, ¡Oh! Pues entonces es peor que el mana baul que acabas de comentar. Sí, lo que pasa es que esto lo puedes hacer todos los turnos. Este es más para largo plazo. Diciendo constantemente todos los turnos, te va a dar 2 de mana. Por cierto, los textos antiguos cutres, ¿no? Fijaos, hoy en día no tendría el texto redactado de esta manera. Tendría un simbolito de girar, ¿no? Gíralo y pondría 2 puntos. Agrega 2 de mana a tu reserva de mana. Lo de tu yormana pool a tu reserva de mana, pues tampoco lo ponen ya hoy en día, ¿no? Y luego pone, girar este artefacto puede ser jugado como una interrupción. Hoy en día las interrupciones ya ni siquiera existen. Quiere decir que es una fuente de mana. Todo este texto ya hoy en día ni siquiera sería mucho más simple, mucho más directo y mucho más claro. Para que os fijéis un poco, esta carta es de la primera edición de Magic de Alpha, ¿no? Año 93, justo cuando salió dibujada por Mark Teddin, además uno de los dibujantes más legendarios del juego. Bueno, yo lo he puesto puesto número 3, pero si lo queréis poner puesto número 2, lo entendería perfectamente porque en el puesto número 2 he colocado los 5 moxes. Hay uno por cada color. Por 0 lo juegas y da mana del color correspondiente. Este es el mox Pearl, que da mana blanco. Teníamos el mox Jet, que daba mana negro. Teníamos el mox Saphir, que daba mana azul. El mox Rubí, que daba mana rojo. Y el mox Emerald, que daba mana verde. Uno por cada color. Lo de mono Artifact, era porque eran artefactos supuestamente únicos o legendarios o lo que fuese. Es que no recuerdo exactamente por qué ponían mono. Porque al principio, cuando salió el juego, los primeros meses, no había restricciones, no había límites. Tú podías meter 40 cartas iguales en tu mazo si querías. Y luego ya sí metieron las restricciones. Pero, es decir, el número tope de 4 copias de una carta por mazo, etcétera, etcétera. Entonces, mono, no sé si quería decir algo más como que era algo especial, único, algo por el estilo. O que solamente podía haber uno en mesa. No estoy seguro exactamente de la palabra mono, porque vos estaréis preguntando y habría que buscarlo en Google, porque es una cosa que no me he puesto a informarme ahora sobre ello. Pero, a día de hoy, lógicamente, estas cartas, tanto el Sol Ring que acabamos de comentar, los Moxes, el Manabau, el Green Monolith, Lotus Petal, todos estos artefactos, la Memory Yard, están los que he comentado, los que he dicho, los que no he dicho, no. Todos estos tipos de cartas están restringidos a una copia en el único formato en el que son legales, que es en Vintage. Hay otros formatos en los cuales podrían ser legales, como es Legacy, pero Legacy tiene una extensa lista de cartas de prohibidas, y entre ellas están todas estas cartas que os acabo de comentar, que generan ingentes cantidades de mana. Y, además, en Vintage, estas cartas que estaban prohibidas en Legacy, algunas de ellas están incluso restringidas a una sola copia por mazo, como es el caso de los 5 Moxes, como es el caso del Sol Ring, del Mana Vault, del Green Monolith. Todos los artefactos que dan cantidades de mana absurdas suelen estar prohibidos en tipo 1, o restringidos a uno, mejor dicho, perdón, y la razón es bastante obvia. Bueno, pues este es el puesto número 2, los 5 Moxes, uno por cada color, como digo, artefactos increíblemente buenos, porque son tan buenos. La gente decía, ah, si es como una tierra, cámbiamelo por mi, este bicho 6-6, uuuh, es un 6-6, pega mucho más, yo te lo cambio. Mira, esto es una tierra, esto no vale para nada, eso, esas historias han ocurrido, ¿vale? O sea, sabéis que en India, no sé cuánto valdrá realmente un Mox Pearl o cualquier Mox de primera edición, pero muchos miles de euros, ¿vale? Y mucho más, incluso a lo mejor alguno de ellos de Alpha, de la primera edición, que esta es de primera edición Alpha. Por cierto, para reconocer, Alpha, la primera edición de Magic, tiene este borde, si os fijáis, muy, muy acentuado el redondeado, ¿no? Por ejemplo, si cogemos una carta más moderna, como puede ser el Skull Clan, mira, perfecto, la unión genial. ¿Veis la comparación? El borde, el borde es redondeado, pero no tanto como se puede ver, por ejemplo, ahí está, en una carta de Alpha. Luego, en Beta, la segunda edición, ya este borde desapareció y ya pasamos al borde tradicional que podéis ver aquí. Beta tiene este borde más cortito y este borde mucho más acentuado en las cartas de Alpha. Primera edición Alpha con este borde y luego ya es la única carta que es distinta de toda la historia de Magic. Todas las cartas tienen exactamente 100% las mismas dimensiones y, de hecho, yo recuerdo que durante muchos años, las cartas de Alpha estuvieron prohibidas en juego competitivo. ¿Por qué? Porque son detectables. Si las pasas el dedo por el borde o incluso se pueden marcar en las fundas, se puede ver un poco el borde acentuado. Hoy en día las permiten, bueno, ya hace muchos años que permiten las cartas de Alpha. No sé muy bien el por qué, pero yo es que me acuerdo que al principio las cartas de Beta valían muchísimo dinero y las de Alpha no valían prácticamente nada porque estaban prohibidas en Magic Competitivo. Así que seguro que mucha gente que coleccionó Alpha por el mero hecho del placer de coleccionarlos se forró, se hizo muy rico gracias a la desprohibición de las cartas de Alpha. Bueno, hay un top 1, obviamente, es el que todos sabéis, es la mejor carta de la historia de este juego. No hay ningún tipo de duda acerca de ello, de que es el mejor artefacto y quizás también la mejor carta de la historia del juego. Yo creo que está casi casi empatada con el Ancestral Recon, lo comento siempre, el instantáneo azul, que por un mana azul robas 3. Y bueno, aquí lo tenéis, estabais deseando verlo, pues aquí lo tenéis. El Black Lotus, seguramente la mejor carta de la historia de este juego. Un artefacto que cuesta 0 y da 3 de mana de cualquier color en ese primer turno, lo que os decía antes. No tendría tanta importancia si no fuese por la combinación que supone esto con otras cartas, ¿vale? Sí, 3 de mana el primer turno, ¿y qué? Pues no, sí que tiene muchísima importancia porque te puede provocar muy fácilmente salidas de mana, Black Lotus, Mox, Jarra del Recuerdo, Activo, Robo 7 Cartas, Juego otras 3 o 4 cartas más, más Moxes, Mana Vault, Solring, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Black Lotus de todas ellas, sin duda, es la que mayor ventaja te da de mana, por 0 da 3. Si repasáis todas las cartas que hemos visto hasta ahora, no hay ninguna que por 0 de 3 y además mana coloro, porque por ejemplo, el Solring es incoloro, el Mana Vault es incoloro, el Monolito Siniestro, el Green Monolith es incoloro, casi todos los artefactos que dan mana, dan mana incoloro. Las excepciones son el top 2, que son los 5 moxes, que dan 1 mana, eso sí, todos los turnos. El Black Lotus, después de dar 3 de mana, se muere, se sacrifica, pero claro, es que da 3 de un color concreto que tú desees, ¿no? Y bueno, este es el top, quizás el que más ganas tenía de hacer de todos los tops, porque los artefactos creo que sin duda son las mejores cartas de la historia de este juego, creo, yo diría que sí, y lo siguen siendo. Y si no, echad un ojillo al actual estándar, os voy a decir un par de ellos, ¿vale? Cromledge, ¿os gusta el Cromledge? Ahí está. ¿Os gusta la Filoascua? Ahí está la Filoascua. Y casi siempre en estándar tenemos algún artefacto tremendamente poderoso, ¿vale? Así que bueno, para mi gusto, el mejor tipo de carta de Magic, dentro de todos los tipos que hay, criaturas, tierras, conjuros, instantáneos, para mí, los artefactos son los mejores. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!